Esto queda guapo, tío. Estoy grabando ya. Ay, ay. La musiquita del metal. Pero qué coño. ¡Hombre! ¡Un saludo! ¿Quién es este que tenemos aquí? ¡Es Rebel! Que va conduciendo. Yo pido paquete. ¿Qué pasa, chavales? Que nos vamos... A la playa. A Málaga, a la playita. Que estoy hasta la polla de Madrid. Y que nos ha invitado señor Kimi, que ya le doy la gracia de él aquí cuando vea el vídeo. Pero y su... Bueno, su novia iba a decir mujer. Su novia, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos ha invitado. Esos juegan al Metal Gear Online para que veáis lo que hacen los videojuegos. Madre mía, baja eso. Ya se emociona. Ya has escuchado música de Metal. Lo que hacen los videojuegos. Que los conocimos en el Metal Gear Online. Y mirad, que eso eran de Málaga. Nosotros somos de Madrid. Y ya vinieron ellos a Madrid y tal. Y nos conocimos aquí. Ya sabemos quiénes eran y tal. Y bueno, el Rebel bajó el año pasado ya. Y yo... Me animo este año y digo, pues venga, vamos para Málaga y bajamos. O sea, para que veáis lo que hacen los videojuegos que ya los puse en Facebook. Que unen a la gente, tío. Conocen a la gente, era un colega del clan y tal. Y mira, pues ahora nos ha invitado. ¿Ya has quitado el Metal? No, no. ¿Ya has quitado la música? Yo, que se baja. No te acuerdo. Venía un bajón ahora. Polar Metal Gear Saga, tío. A ver, a ver cuáles. Bueno, no saben ni cuáles. Te he escuchado menos la banda sonar a las cuatro. Vaya fan. Vaya fan. Vaya fan. Tú eres un fan. Esta vez mola el comienzo. Y bueno, pues no sé qué más. Contadlo que, yo qué sé, os subiré unos billetes y tal en la playa. Y ya me estoy hablando. Voy al mod de... A los c***. A los c***. A los c***. Y esas cosas. Y... Pues nada, tío. Un videoblog normal y corriente. Hay que la música que te metan. Vamos, mira, mira. Esta está guapa. Estás sentado en alerta ya, ¿no? Te persiguen los gacos. Sí. No va esto. 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 Mira. Carreterita guapa. Bueno, pues nada. Lo que he dicho que... ¿Cómo huela, tío? Estamos ya en Andalucía. Acabamos de entrar. Estamos en la provincia de Jaena. Acabamos de entrar en Andalucía. Y llevámonos que... No sé las 11. Llevámonos dos horas, ¿no? Y en dos horas estamos en Andalucía. Llevamos que... Mira, este es que... ¿Cómo corre, sabes? No, mentira, mentira. 120, 130. Somos legales. Y... Bueno, pues nada. Lo he dicho. Que ya haremos... Ya haremos algún videoblog allí. Ah, por cierto. Llevo una Play. Llevamos el Metal. O sea, que vamos a jugar. Que pena que allí no pueda hacer directo. Porque si pudiera engancharlo al ordenador del chaval del Kini, lo mismo hasta hacíamos un directo a pasarnos el Metal 1 o algo, ¿vale? Pero vamos, no creo que pueda. Pero bueno. Luego... Y... Y... Y bueno, pues nada más. Lo he dicho. Que... Espero que disfrutéis de los videos y de este viaje y tal conmigo. Viajes Metal Gear. Que nos vamos a pasar bien. Y nada. Lo he dicho. Hasta luego. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Cuidado. Un jugo. Un jugo. Lleva de grabar, Tati. Pero nada. Si no te estoy grabando. Machajal, esto me sube suscriptora. Bueno, claro, que verte a ti ahí, así Medio semidesnudo, cambiándote Y ver las cortinitas rosas Son todo un acierto Ponte guapo Se hace de rogar Ahora me cambiaré yo No te lo ganes Ya por lo menos está semidesnudo A ver Bueno, que coste que Que hay aquí dos camas Pues si cabían dudas Que penséis muy mal A ver, ¿qué hay por aquí por la ventana? El parque, en donde Oh, qué guapo, tío Pisito Un parquecito por allí Una palmera aquí, tío, casi puedo cogerla, tío Y la playa, ¿dónde está la playa, tío? La playa por donde hemos venido Me he perdido, tío, no hay playa Hemos venido a un sitio y no hay playa No hay playa No sé, pero a algún sitio, la enseñaremos Mira, aquí tenemos vista pájaro de frasquitas Ahí en el kiosco Vamos, ya los bañadores Hostia, la cortina rosa esta, tú Tres bañadores a tope Y a ver, voy a salir aquí Voy a grabar un ángel pasillito este Pasillo Casa simple Tiene poca cosita Las cortinas rosas, tío Son la polla Ay, que estaba en play, ¿no? Yo ven aquí, que tengo unos pelos, chaval Mira, mira, súper sudado Bueno, pues Nada, pues me voy a cambiar Lo vamos a cambiar Y ahora no es un bañador Sí, porque tú ya estás cambiado, claro Tú ya has corrido más que nadie No, pero Juan, yo me tengo culpa de bañador Bueno, que eso, que me voy a cambiar A ver, vamos a apriete aquí Para ver el azoncillo Si esas cosas Ah, mira, mira, mira Mira, que se movió al perro, dice No Vamos a verlo A ver Tiene un perro aquí encerrado, ¿qué? Hostia, mi madre Está, a ver si se me va a tirar, tú Cuidado, vamos a abrir la puerta Puede aparecer un perro mortal De necesidad Oye Mira, mira, mira Hola ¿Qué pasa? ¿Eh? Chiquitín ¿Qué haces? Sí, sí A lo que estamos con el año nos va a tirar Qué guapo, es un... Que ha dicho que era un labrador No, aquí se está bien Era un... Es un perro... A ver Es un perro labrador Y ahora es cachorrillo Muy grande Sí, es cachorrillo Bastante pequeñito ahora y tal Y... Pero está guapo el perrete Y nada, bueno, pues Lo dicho Esta es... La habitación Con dos camas y tal Para dormir Que nos van a coger aquí Ahí son las hoteles Tiene No, no, lo he visto A ver Sí, pasa Ay, aquí que he traído Chant, chant, chant Es lo que he traído aquí Le abro los regalos a este Aquí Hostia, si puedo abrirlo Chant, cae aquí Cae aquí Chant, 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 chant Ni en vacaciones No, hombre Me la traído Pero porque está aquí el MGO Y este chaval Que ya les he dicho Que le conocimos en MGO Y pues tiene mono Y quiere jugar Pues oye Pues se la traído Para que lo pruebe Y juegue el MGO Coño, que viene preparado Con la conexión Me la voy a bañar, chaval Cámbiate aquí No te preocupes Bueno, y ahora Ahora os enseño Otra cosita que tengo Por aquí Cuando se saca la maleta Y eso, ¿vale? Bueno Os voy a enseñar Los regalitos Que les hemos traído Aquí Ni ya Al día Bueno, como no Una camiseta Foskhaun Mira tú La que yo me pillé Ah, vale Que era mejor Que era otra La de Fox No, esa Tiene el Foskhaun La gris Pero que está Está muy chula Muy guapa Está mola en gris Sí Bueno, un montón Está bueno Ya os dije Que las tenéis En el FNAC Pero yo solo Las he visto En el FNAC En Madrid De la gavia No os he visto En otro NAC De Madrid Esto que le he comprado Y esto Bueno, la camiseta Y una botella de vino El otro día Ya les invitaremos A comer La botella de vino Es bueno Un vino de Madrid Y no son de Málaga Ellos cuando vinieron A Madrid Nos trajeron Un tempranillo De Málaga Pues mira Podría volver el favor Ah, bueno Esto Esto no es un regalo Esto es para mí Joder, que viene envuelto ¿Eh? Te has dado cuenta Tú Vamos Es que si se me rompe Esta se me va la vida Chávez Y bueno Jagdermaster 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 Para beber Para tomarla aquí Chon 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 Uh, oscuro Chon 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 ¿Qué haces rebel? ¿Qué haces? Aquí O andaba de mercedor Claro Claro Quedando en personaje Adiós ¿Qué haces rebelde? ¿Qué haces rebelde? Chon 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 ¿Qué haces rebelde? ¿Qué haces rebelde? ¿Ya no? ¿Qué haces rebelde? ¡Temem! 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 Está liado con el metal El metal Venga Este mismo A tomar polvo Vaya vacaciones Tío A ver Me estará viendo los vecinos Allí El niño Está flipando Con el dice ¿Y aquel con la cámara? ¿Qué? El vecino Tío Aquí ¿Cuándo hay boinas? Sí ¿Dónde coño están? Ah no Ahí luego dentro del juego Aquí al principio Cuando te haces el juego Es todo lo básico Dentro del juego Se supone Es como si las tuvieran Compras Todo lo de la una No, de verdad Estamos muy burlón Te quiero jugar Hostia Bueno pues Estamos aquí Este está jugando El Metal Gear Online Para que lo he traído Como se ha dicho Para quien y para que juegue Aquí están Los restos De dos copicholas Que nos hemos tomado Dos Jack and Master Jack and Master Ahí muy ricos Y luego vamos a estar comiendo A ver El Metal La casa grande de cojones No la voy a enseñar entera Porque como no es mía Ah bueno Tengo aquí Un cubata desperdiado Espera Este va muy lento Yo La apariencia Va a pedales Oscuridad Va Ahora te lo hago Y aquí enciende Chon 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 Hemos estado comiendo una pizza Bueno una pizza Dos Aquí se ha quedado el Rebel Que come poco Se ha dejado un trozo Mmm Pizza Y están buenísimas Y están buenísimas Además aquí en Málaga Nos ha costado ¿Cuánto valían? 6 euros cada una creo De esas familiares Que están buenísimas Que son 6 euros 6 euros Eh A ver Me voy a poner aquí Ya que pelos tengo Chaval De puta madre Vemos de la playa También los tenemos que usar Y tal De la hostia Han costado 6 euros 6 y 6 Que son 12 Dos pizzas familiares 12 pavos Y nos han regalado encima Dos coca colas de litro Una por cada pizza Ya ves Allí en Madrid Pues 12 pavos Es el familiar De pizza O sea que encima Han salido Han salido baratas Y hemos comido unas pizzas Nos hemos puesto Dos chupitos de Jagermeister Jagermeister Me estoy tomando un pelotillo Enfócate Ah se enfoca tío Buah que rico papi Y nada Pues aquí estamos Pasando el rato Con el metal Tiene mucho vicio Ah mira El chucho tío Está allí encerrado Bueno partidita Rescate Revela los mandos Pero bueno Vamos a quedar claro Bueno No sé si conocéis El mapa Donde está puesto Pero si no Os saco de dudas Mirad el mapa Aquí Debe estar la flecha Porque no puede salirse más Del mapa Si no se pone fuera Mira donde está la base Si cogen el muñeco Saben corriendo Que camperuzo Chaval Eres un campero Mira 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 Que campero Mira mira Que le tienes ahí Una pierna Eres un campero Bueno Que quede claro O sea El tío Donde se pone con el sniper Para que no le den Flipas Claro A ti sale tú aquí Con el fusil de asalto ¿Sabes? El tío El tío Y con la mira Encerrado El potenza este Que se los carga El ahí solo Pero mira cuántos quedan Esa es la I De la madriguera Mira mira Ya está Y le da Adiós chaval Que coña Te has quedado todo loco El chaval De mi superárea El Harry Que me suena que era español ¿No? Yo si ese Yo juego con ese De just to win Dios papa Campero Campero ¿Qué hace este Tronco si le tenía tiro? Pues como tú Campeando Sí pero le tenía tiro Uy 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 Me la van a matar Le follan Le follan Madre mía Ya está Ya que gilipollas Dígue si Dí donde estás Para que te vea Chaval Sí le da Pero si no No estás raseando Que vaya a por él Camperillo de Cuba 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 Ha puesto el Gecko Ya ¿no? Ya está Camperillo de Cuba ¿Qué di eso? Humo invisible Grabado en directo Flipada Porque no sé Cómo tirar el humo El otro ¿Sabes? Si te digo la verdad Pero bueno Adiós papa Camperillo de Cuba 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 A partir de ahora Ya sabéis chicos Poneros a campear Que daréis segundos En rescate Qué campero Que te van a echar Por campero Pero que ha sido Mejor del equipo Sí, sí, sí